Ok mis amigos, como no, vamos a dar inicio pues en esta pieza para todos ustedes, en este baile de Gale Para todos ustedes pues hay que pasarle, hay que pasarle duro por ahí hombre, hay que pasarle ahí Ya que estamos aquí, tus amigos de siempre, de Lalo y Susa Claus, como no, la leyenda continúa Pues vamos a ver este tema por primera vez en este pueblo bonito de Tepango, como no Vamos a ver este tema y suena y dice así Música Si no se doy o buena, quiero que hagas una fiesta, para que el que te baila, la muchaca se divierta Si no se doy o muera, quiero que hagas una fiesta, para que el que te baila, la muchacha se divierta Ya cuando yo esté en la caja, que no me quede recompensar, que me toque Lalo y Junior, y que baile la muchacha Ya cuando yo esté en la caja, que no me quede recompensar, que me toque Lalo y Junior, y que baile la muchacha Claro, vaya que sorra Me llamo a mi compadre Ramón Martínez, el Cruz Grande Guerrero, y toda su flota de taxi Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al criador, le diré como un bailero, y también un pachanquero Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al criador, le diré como un bailero, y también un pachanquero Y saludamos con mucho cariño para nuestro amigo Cirilo López Loyola, allá en Atlanta Bueno, listo Ya cuando yo esté en el cielo, dándole cuenta al criador, le diré como un bailero, y también un pachanquero Ya cuando yo esté en el cielo, cuando yo esté en el cielo, le diré como un bailero, y también un pachanquero Ya cuando baila y la goza, que la loyo es patrota Ya cuando baila y la goza, que la loyo es patrota La sabrosura La sabrosura Oye, negra Con la luna, su ceclaria Y que se mueva toda esa gente preciosa de Marrakella Ay, quedó el tema mis amigos, el primer tema de la noche para todos ustedes